¡Adiós, señor chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro no Yume. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y este se trata de un video que muchos de ustedes me han estado pidiendo a través de Instagram y en los comentarios de varios videos he visto que han puesto que hablara de este idol porque estaba próximo a estrenar su nuevo drama, el regreso de Kim Kim Jong-un a los dramas coreanos. Y que también estuvo envuelto en un escándalo bastante serio hace un par de años, por fin se ha mostrado al público aunque no explícitamente sobre el de todo el tema legal en el que estuvo envuelto pero sí tocó un tema muy importante durante la conferencia de prensa en la que presentó el nuevo proyecto de K-Drama en el que participará que se llama When Time Stop It. Así que si tú te quieres enterar de más detalles, quédate conmigo en este video. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Resulta que muchos de ustedes me estuvieron diciendo que Kim Kim Jong-un estaría próximo a grabar un nuevo drama. La verdad es que no quise tocar el tema porque hace unos meses hice muchos videos sobre Kim Kim Jong-un sobre todo lo que estaba sucediendo en el tema legal desde que salió de su servicio militar hasta la última audiencia que tuvo en la corte coreana. Hace como tres años ya, Kim Kim Jong-un empezó a enfrentar una serie de demandas hechas por su exnovia donde ella lo acusaba de haberle hecho agresiones físicas, verbales, psicológicas y después hasta lo acusó de haberle provocado un aborto. Bueno, un tema horrible de cosas que al final de cuentas la corte coreana lo declaró inocente de todos los cargos y culpó a la señorita Choi por haber manipulado toda la información y por haberle infamado y prácticamente acabado con la carrera de Kim Kim Jong-un dentro de Corea del Sur. Porque para los que no sepan, el hecho de que esté participando en un nuevo drama no quiere decir que la sociedad coreana ya lo haya perdonado y lo haya aceptado. Más bien, el hecho de que esté participando en un nuevo proyecto es para darle nuevamente el posicionamiento internacional que él ya poseía. Resulta que hace un par de días se llevó a cabo la conferencia de presentación del nuevo drama donde él estará protagonizando. Y durante la conferencia de prensa ya sabemos que habla sobre sus personajes y sobre todo los aportes que ellos han hecho como actores a esta nueva historia. Dentro de eso hubo una pregunta sobre el hijo de Kim Jong-un. Recordemos que la señorita Choi pues sí estuvo embarazada, tuvo al hijo y estuvo también habiendo un tema por ahí de que si era o no hijo de Kim Jong-un. Al final de cuentas, la corte a través de una prueba de paternidad que le hicieron al niño comprobaron que Kim Jong-un sí era el padre de ese niño. Lo que reveló Kim Jong-un es que hasta el momento él no ha podido conocer a su hijo. O sea, desde que nació el niño, él no lo ha podido ver debido a una serie de restricciones y cuestiones legales que hay ahí entre la corte coreana, la señorita Choi y él. Pero dijo que él y sus abogados están trabajando para solucionar ese problema y poder brindarle todo el cariño y todo lo que necesita su hijo y poderlo conocer. Él durante esta conferencia de prensa dijo que no quería hablar de temas personales ni tampoco de ese escándalo que lo envolvió porque no quería dañar la imagen de este nuevo drama ni tampoco quería involucrar a sus compañeros del reparto en situaciones incómodas porque él sabía que si le preguntaban sobre lo que había sucedido con la señorita Choi pues evidentemente se iba a crear todo un escándalo y se iban a traer al presente temas del pasado y temas que ya fueron resueltos en una corte. Que por ese lado lo veo y digo sí es cierto porque qué feo que estés en una conferencia de prensa presentando tu nuevo proyecto, tu nuevo trabajo y te estén preguntando por temas que ya fueron resueltos en la corte coreana sino que los medios de comunicación se van a aprovechar y lo van a tornar todo muy amarillista que seguramente también él tuvo que haber firmado un contrato o dentro del contrato que firmó no duden que hayan incluido una cláusula donde se le haya prohibido hablar de este tema y sacar este tema a la luz por el bien de la imagen del drama que recordemos que el público coreano es súper severo en estos temas. Por otro lado el hecho de que Kim Jong-yeon esté participando en un nuevo drama tal y como lo anunció él es una nueva oportunidad para volver a conectar con el público extranjero porque recordemos que actualmente los dramas ya no solamente se quedan en Corea y para algunos fans de los K-dramas que estamos en el extranjero y seguramente la agencia de Kim Jong-yeon y seguramente todos los que están alrededor de él saben de la popularidad que goza Kim Jong-yeon en el extranjero por lo cual posicionarlo en un nuevo drama que se va a dar a conocer en el extranjero más que en Corea del Sur es una muy buena estrategia para recuperar al público y para que los fans que lo quieren y lo conocen no se olviden de él este nuevo drama que va a protagonizar Kim Jong-yeon se estrena el día 24 de octubre en fecha de Corea del Sur así que en el resto del mundo principalmente en Latinoamérica lo podremos estar viendo yo creo como ya por ahí del 25-26 ya subtitulado a través de varias plataformas que hay en internet seguramente si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar porque pues así es el internet When Time Stop It se trata de un drama que pertenece al género romántico fantasía entonces seguramente estará lleno de comedia, de romanticismo mucho al estilo de lo que fue alguna vez Boys Over Flowers y de lo que fue Playful Kiss que fueron los dos últimos trabajos de romance fantasía que hizo Kim Jong-yeon porque a partir de ese momento ya empezó a hacer otro tipo de dramas como más históricos y más de acción el personaje que estará interpretando Kim Jong-yeon es el rol principal del drama dentro de la historia él será un hombre que tiene el superpoder de parar el tiempo podrá descubrir el verdadero significado de su vida y de la vida en general al conocer a la dueña de un edificio básicamente se va a enamorar seguramente pero acá abajo en los comentarios tú dime si ya estás esperando a que se estrene este nuevo drama si ustedes quieren que les haga un video de dramas denle like a este video compartanlo y déjenme su comentario acá abajo y pues bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí y si no también en la caja de descripción recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo viernes en este mismo canal con un nuevo capítulo de chisme coreano o antes si es que sucede algo muy muy impactante dentro del kpop recuerden que yo soy Shiro esto es chisme coreano con Shiro no Yume y nos vemos hasta la próxima bye bye